A seis patitos un día conocí, gordos, blancos y rubios vi, había un patito muy especial guiaba todo con su cuac, 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 guiaba todo con su cuac, 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 guiaba todo con su cuac, cuac, cuac. Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar, y ese patito tan especial guiaba todo con su cuac, 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 cuac. Guiaba todo con su cuac, 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 guiaba todo con su cuac, 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 cuac. Después regresaron a su hogar a comer un guiso que les hizo mamá, pero ese patito tan especial Y abatado por su cuacquacquam Y abatado por su cuacquam